Un día Tan solo falta un día y yo veré caer la estrella que alumbra mi vida Un día Tan solo falta un día y debe de ir cuando quisiera llorar Tan solo falta un día nerviosa tú dirás lo acepto en bien y en mal Un día Un día Un día Tan solo falta un día y él todavía creerá que lo quieres de verdad Un día Un día Un día Tan solo falta un día y el hecho oficial sabrá que aún eres mía Un día Tan solo falta un día y allí terminarán sus sueños y fantasías Y un día falta ya pocas horas al fin Él sabrá la verdad no le podrás mentir Él no podrá encontrar la niña que buscó con esa decepción Todo terminará Él te abandonará Tus padres lo sabrán Quieres huir de ti sin saber dónde irás Mas yo te esperaré Tienes lugar aquí Te daré mi perdón Yo vivo para ti Solo para ti ¡Ajá! Te equivocaste, ¿no? Yo te perdono Un día Un día Y en ese altar voy a perderte Sé que después voy a tenerte Y en ese altar voy a perderte Sé que después voy a tenerte Sin verte, sin tenerte, sin verte, sin tenerte ¡Amor mío!